estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete saludos queridos suscriptores este vídeo es para mostrarles cómo ver la vista de las aibitas como pueden ver aquí hay muchas crías de guppi hay muchas crías de guppi creo que voy a grabar como de 15 crías de guppi pero si bien se la comida y estaba mirando cómo estaba en qué condición de estado para observar un mantenimiento y entonces se acuerdan parece que las aibitas se acabó de mudar bueno está ahí yo no hay detalle ahí está pero no puedo buscar a más de esto ya en contigo entonces acuerdan que ya tenía la casa por aquí adelante entonces acuerdan que ella quería que ya que era muy débil que salía de aquí atrás de ahí atrás y se metió todo esto sí pero aquí por aquí por aquí y salió por aquí pero ella cambió la casa a ver ella puso la entrada por aquí ahora se ha salado entrada por aquí y por aquí no sé si pueden apreciarlo ahí que ya cambió ella cambió la puerta de la casa bien y las aibitas no es fácil esa es la entrada y esta es la salida de esa que ya siempre hacen dos cuevas o sea uno para entrar y otra para acá para ahí ahí están las dos cuevas la principal es esta por aquí que ya entra pero como tiene todo eso ahí bien acotejadito ahí pero aquí ya entra y por aquí ya sale por aquí por aquí te se acuerdan que hay tanto aquí de gupi te se acuerdan que la entrada ya tenía aquí era aquí adelante y se metió por aquí atrás y salía por aquí adelante por ella eso ya lo tapó ahora lo con un corte de vídeo anterior como pueden ver ahí se mete por ahí atrás se mete por ahí atrás y sale por aquí adelante que eso fue lo que ya ella cambió la entrada porque la entrada era por ahí adelante ella se entraba por allá atrás y salía por aquí adelante y ahora ya lo puso por los lados la entrada y ahora ya lo puso por ahí atrás y sale por aquí adelante ahí pueden ver mi gente que está muy diferente la entrada esa era la entrada que estaba por aquí adelante y ahora ya lo puso por ahí atrás por el lado que ven que se ve la arena amarilla ahí entonces después que ya lo limpió se ve como como blanca la arena más clara pero eso ya la cueva por aquí ahora por este lado y sale por aquí esa jaivita no es fácil y dice que los animales no saben señores ahí hay unos molis pueden ver ahí están escondidos ahí estos son unos molis ahí bajes que hay esos molis ahí bajes ahí van ahí van ahí van están toda la gría de los guppis jejeje si carajo son molis negros aquí donde están los guppis y los molis un pequeño cambio de esta rumba de 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 piedra o rojo mecánica vean estaban de este lado era entonces tenía demasiado sucio lo voy a encontrar una cuanta libélula pero lo que hice fue hice un pequeño sinfonado la también como un 30 por ciento del agua y moví las piedras roca mecánica para acá para este lado 24 caracoles y ya siguen poniendo más huevo esta es la última el último racismo como dice que pusieron nuevo y ya para que este coche están emocionando yo es ya no hay nadie se está vaciando eso de los caracoles manzano no pueden ver ahí de diferente edad de diferente tamaño porque los caracoles manzano no dejan de poner huevo de todos los tamaños vean no mi gente esto fue todo por día de hoy espero que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse y darle al vídeo recuerden que es totalmente gratis y e y y y y y y y